Todos nacemos a tapuerca, con una secreta intuición para la piedra, nómadas en busca de las manos, luego sedentarizamos el aire. Con cinco nos hacemos los neolíticos, aprendemos a plantarnos, aprendemos el fuego de la herencia, porque hay en nuestra estirpe un pequeño fragmento de la sangre que se repite. Adolescentes somos la variación romana del imperio, desordenados con la lucidez recién estrenada, nos ponemos en limes en el cuarto, pero ya se sabe que las crisis de los imperios vienen siempre desde dentro. Por fin llega la edad media de los veinte, oscuros y sincréticos, pagamos con dioses desnudos hasta el esquema. Sin embargo el renacimiento, pensadlo, son los treinta con teoría, cúpulas alzadas hasta lo sideral. El hombre se mira a sí mismo, es su centro. Con cuarenta el tiempo ya no tiembla, y la bánita se aparece con su tibia ternura. No hay espacio para poner todas las cosas, ya no importa tener una idea, ahora hay que hacerse el que la tiene. Somos el éxtasis, barrocos, manieristas, como se alarga la sombra de lo inalcanzable. En los cincuenta somos neoclásicos con jardines, el estilo imperio deseante de dominio propio. Creemos solo en lo nuestro, paseamos por lo conquistado. En los sesenta la inquieta sensación impresionista y las primeras gafas progresivas. Con setenta la abstracción, con ochenta lo conceptual y con noventa volvemos a tapuerca. Nuestros hábitos se parecen a la historia, no hay cerebro que resista lo circular. Si nos quitan la línea lloramos como románticos en las ruinas de lo que fuimos. Así que asomada el yo por un balcón con vistas al derribo, veo el mundo empezar y acabar cada día. Así en mí misma, como en el mundo. Gracias. 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 Gracias.